Hola a todos, Alex, hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver la que ha sido una de las mayores tonterías que he podido leer en todos los años que llevo como apasionado del mundo de los videojuegos por parte de una empresa. Sería en teoría, en este caso, Riot. Riot ha abierto un nuevo blog en su página web que se llama Rito Please, creo que es, o Riot Please, ¿vale? Y donde comentan un poco qué están haciendo, ¿no? Esto está bien porque realmente nunca sabemos muy bien en qué está trabajando Riot hasta que lo saca. No sabíamos nada del mapa nuevo hasta que lo sacaron. No supimos nada de la medio actualización del cliente hasta que la sacaron. Entonces ahora al menos comentan qué están haciendo, ¿no? Es que esto no es malo, está bien, ¿no? Lo que pasa es que en este blog ayer no solo comentaban qué estaban haciendo, sino también qué no estaban haciendo. Y esto levanta una tormenta de arena que, o sea, aún hay gente muriendo por falta de oxígeno, ¿vale? O sea, vamos a leer atentamente las tonterías que pusieron y vamos a comentarlas, ¿vale? Bueno, aquí la culpa es nuestra. No solo prometimos repeticiones en el lanzamiento de League of Legends, y es cierto, lo recuerdo. Creíamos, quizá equivocadamente, que eran necesarias para que los deportes electrónicos levantaran el vuelo. El hecho de que los eSports hayan levantado el vuelo no significa que las repeticiones no sean necesarias porque vosotros no las tengáis, ¿eh? Que os quede claro que esta falacia de la escritura no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno. Sino que al mostrarse la beta pública hicimos cundir la sensación de que estaban SunTM. El SunTM es un dank meme porque el Riot es muy chachi guachi y escribe tonterías para la gente que les sigue. Y al final nos echamos para atrás porque los requisitos técnicos, carga de servidores, retrocompatibilidad, estabilidad de la red, eran tan elevados que nos dimos cuenta de que sería dificilísimo hacer las cosas bien. Este trozo me hace muchísima gracia, muchísima gracia, porque lo escriben de una manera como si pareciera que es súper difícil hacer repeticiones. O sea, guau, nos dimos cuenta que la carga de los servidores sería súper difícil. Y luego piensas y haces, hmm, Starcraft salió en 1998, tenía repeticiones. Dotados tiene repeticiones, tenía repeticiones cuando estaba en beta. Heroes of the Storm, que acaba de salir, tiene repeticiones. Smythe tiene repeticiones. Cualquier juego medianamente serio tiene repeticiones o algún sistema para observar las partidas y poder aprender de ellas. Counter Strike tiene repeticiones. Quiero decir, no es que Riot esté intentando reinventar la rueda, ¿vale? O sea, y lo que me hace gracia, lo que me da rabia, ya no es tanto el hecho de que no lo hagan, es que con estos textos nos traten como si fuéramos retrasados mentales, literalmente. O sea, se creen, se creen que tú y yo somos tontos y no entendemos lo que están diciendo o no sabemos de qué hay. ¡Ay, es muy difícil! ¡Gracias, Riot! No, ¿vale? No soy tonto, ni vosotros tampoco lo sois. Cualquier juego desde hace una década, por lo menos, medianamente serio, siquiera tiene repeticiones. Punto. Y lo más gracioso de este párrafo es... La puntita ya para que te pegas un bofe. Viene Trindamere, el dueño de Riot, y te pegas un tuertazo en la cara. Ya lo último, lo último. ¡Qué bonito! Vamos a verlo. Continuamos. Además, ahora sabemos que, con las prioridades antes explicadas, no podemos ni plantearnos las repeticiones hasta que no limpiemos muchos de los sistemas. Entre tanto, somos grandes defensores de las alternativas que ha creado la comunidad de apasionados desarrolladores de fuera de Riot, y estamos buscando el modo de ofrecer publicidad y apoyo a esa buena gente. ¿Qué? ¿Qué os parece este último trozo? Me hace una gracia, me encanta. Es como... Ah, está escrito de una manera que es como... Gracias, Riot. Estáis apoyando a los creadores. Entonces, primero, todos los softwares que existen de terceros, todos los programas como Baron Replays, por ejemplo, y todos los que había antes, todos los que hay durante ReplayGG, por ejemplo, también, ¿no? Que en teoría pones tu email y automáticamente te envía una copia de la última partida y bla, bla, bla. Todos estos sistemas son defectuosos de base, y son defectuosos de base por vuestro sistema. Vuestro sistema está tan mal hecho, pero tan mal hecho, que ni la gente puede arreglarlo. No puede porque de base está mal hecho. Y los que tenéis que hacer algo sois vosotros. La excusa de que es muy difícil, que va a costar mucho, que los servidores no van a aguantar y tal, no nos sirve de nada a los usuarios. Es decir, a los jugadores, a vuestra Flyer Base, a los profesionales. Los profesionales ya ni siquiera penséis... No penséis en nosotros, en los meros mortales, de diamante hacia abajo. No penséis en... De diamante uno hacia abajo. No penséis en la puta escoria como nosotros. Pensad en los maestros, en los challenges, en los equipos profesionales a los que tanto... A los que tanto queréis, en teoría, con vuestra LCS, vuestra LCS americana, con la liga coreana, con la liga china... Todos esos equipos que no tienen manera ni siquiera de ver sus putas partidas. Esos equipos profesionales a los que pagáis, tienen que usar software de otras personas para ver sus partidas. Y esos softwares son defectuosos. Cuando actualizáis vuestro juego, no se pueden ver las partidas. Y lo sabéis, lo sabéis. Y lo que me hace gracia es que ponéis... Lo hacemos para... Así apoyamos a los creadores. Esos creadores a los que durante... O sea, reiteradas veces. Ojo, habéis... Le habéis pegado así un tortazo y le habéis quitado su software. Se iba a hacer una reversión de vuestro cliente y a esa persona directamente le quitasteis el proyecto y la contratasteis. ¿Vale? Porque dices, hostia, está haciendo mejor trabajo que nosotros, ¿vale? Vamos a contratarle para que no haga nada. ¿Vale? Se hicieron repeticiones hace mucho, mucho tiempo en su momento y también quitasteis ese proyecto. Ahora los permitís. Después lo de temas como el chat de voz, por ejemplo, que dijisteis, no, esto no lo vamos a hacer. Lo que me hace gracia, también hablando del chat de voz, aunque ahora me vaya para el otro lado, es que la excusa para no poner chat de voz es que decir, no, es que la gente sería muy... Sería muy... Muy tóxica. Y la respuesta... O sea, pusisteis eso y después pusisteis. Hasta que no podamos... Vamos a trabajar en hacer algo al respecto. ¿En hacer algo al respecto de qué? De que la gente sea tóxica, pero vosotros pensáis que sois Jesús o podéis cambiar el comportamiento de la gente de alguna manera. Podéis balear a gente por mal comportamiento. Pero poner chat de voz es algo que es necesario en un juego de este calibre. Lo es. Aunque después podamos mutear a la gente, igual que podemos mutearla. Yo puedo ir al juego y mutear a cualquiera y no leerle en toda la partida. Pero el chat de voz puede ser necesario, especialmente en lo alto, para encontrar gente maravillosa. En el Counter Strike a veces encuentras hipollas. Porque los hay, porque por desgracia están en todo el mundo. Pero cuando encuentras una persona guay te lo pasas súper bien. El chat de voz debería estar. Aunque haya gente que no lo quiera, aunque haya gente que no lo use, el chat de voz en un juego competitivo de este calibre debería estar. Las repeticiones en un juego competitivo de este calibre. Estamos hablando del juego competitivo más grande del mundo. El que es la base para los eSports. Es el juego en el que el resto de juegos se fijan. Es el juego de mayor éxito de los últimos años. Es uno de los juegos, de los mayores juegos que han existido en toda la historia de los videojuegos. Te guste o no, es lo que hay. ¿Vale? Y que pongáis estas excusas para las repeticiones es ridículo. Llevo jugando desde la beta y es cierto, lo ponéis. Cuando el juego iba a salir prometiste ir repeticiones de salida y todo el mundo. ¡Guau, qué bien! No sé qué. No ha habido. No hay. Estamos en 2015 y tenemos que usar putos software de terceros. Es ridículo. Y lo que me cabrea ya no es el hecho de que no haya. Es que pongáis excusas tan absurdas. Es que no os tratéis de subnormales. Me cabrea muchísimo, pero muchísimo. Pero esperaros, que lo mejor... O sea, el colmo de la estupidez... O sea, es como Riot dijo. ¿Cómo podemos hacerlo para ser peores que Ubisoft, EA y Activision juntos? ¿Cómo? Y se reunieron todos e hicieron este texto que vamos a leer a continuación. Modos sandbox. Muchos jugadores piden un modo sandbox por dos razones principales. La primera es probar contenidos nuevos, algo que también nosotros valoramos. Queremos que los jugadores sepan lo que van a recibir y estén contenidos, que yo esto huele a traducción literal, pero bueno, supongo que se estén contentos con las cosas que desbloqueen. Y estamos estudiando otras formas de hacerlo. La segunda es que desean practicar habilidades muy concretas sin tener que ceñirse a las estrechezas de una partida real. Nuestra postura sobre este tema es que un modo sandbox no es la mejor alternativa. Esto queremos dejarlo claro. Sin la menor duda, el mejor modo de mejorar en League of Legends debe ser siempre jugar a League of Legends. Papá, parémonos aquí, ¿vale? Por favor, porque... Madre del amor hermoso, creo que... Creo que tengo cáncer ahora, ¿sabéis? O sea, parémonos aquí, ¿vale? Solo parémonos aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Quiero decir... Primero mola, porque empieza diciendo... Sabemos que el modo sandbox... Para quien no lo sepa, vamos a empezar definiéndolo, ¿no? El modo sandbox es un modo de práctica, es un modo donde creas una partida, a lo mejor, con un personaje, y puedes establecer las reglas, ¿no? Puedes establecer que vengan muchos minions para practicar el last hit, puedes poner que no tengas cooldown en las habilidades para practicar, puedes poner que no te baje el mana, por ejemplo, para practicar habilidades, practicar combos, practicar flashes a través de muros, ¿vale? Modo práctica. Ese modo que está en, no sé, todos los juegos medio competitivos que existen, e incluso no competitivos, yo que sé, algo súper normal, ¿vale? No es que estemos pidiendo que Riot de nuevo reinvente la rueda, ¿vale? Esto es lo que no quieren poner. Y lo mejor es la... Voy a leerlo otra vez, ¿vale? Porque es que es crema, es... No puedo. Riot, gracias por este post. Ha sido buenísimo. Nuestra postura sobre este tema es que un modo sandbox no es la mejor alternativa. Esto queremos dejarlo claro. Sin la menor duda, el mejor modo de mejorar en League of Legends debe ser siempre jugar a League of Legends. ¿Veis esto, verdad? Esto es el puto LOL. Me lo compré en 2010. Estuve jugando antes a la beta, ¿vale? Pero me lo compré en 2010. En 2010. Edición coleccionista, ¿eh? Edición coleccionista. Que te entraba con unos cuantos héroes y te daban puntos y no sé qué. No lo veis porque ya está borrado. 2010, ¿vale? 2010. Tengo 27 años. Cumplo 28 años en octubre. ¿Por qué os creéis, señores de Riot Games, que soy gilipollas? Así como idea. Pregunto. ¿Cómo puedes... ¿Cómo puede una persona a sueldo le pagan? Al señor o señora que ha escrito esta basura le pagan. Y ese tío ha dormido como un bebé. ¡Ay, joder, qué listo! Y ha dormido, hijo de puta, como si no hubiera un mañana. ¿Cómo puedes escribir esta basura? Insultar a millones de personas. A millones de personas, ¿vale? Recordemos que este juego juega en 65 millones de personas, ¿vale? ¿Cómo puedes insultar a millones de personas? Y aquí no pasa nada. ¿Cómo puedes decir que un juego competitivo que requiere práctica... Porque la requiere. Porque sabéis de sobra y lo sabéis más que nadie. Porque tenéis los datos. La gente crea partidas con bots para practicar. Y lo que estamos pidiendo es simplemente que esas mismas partidas con bots tengamos nosotros cierto control sobre los cooldowns. Porque si creas una partida con bots, tienes que... Si quieres flashear, tienes que esperar 5 minutos o 3 minutos y medio. Lo que sea entre un flash y el siguiente. Lo cual no es práctico. No lo es. Pero no lo es para nosotros ni lo es para un equipo profesional. Quiero practicar mis combos. Quiero entrar en una partida y ponerme full dinero y nivel ya máximo. Y poder practicar builds diferentes para ver el daño que hago. Para hacer esto ahora mismo tienes que perder 50 minutos de tu vida. Con un modo de práctica pierdes 2 minutos de tu vida. 5 minutos de tu vida. ¿Cómo podéis decir? ¿Cómo podéis decir, vale? Que la mejor manera de practicar es jugando. Imaginemos... No lo sé. ¿Cómo se llama esto? Este juego que juega tanta gente en la vida re... ¡Fútbol! Imaginemos que soy futbolista y digo... Viene mi entrenador y me dice... Oye, Alex, lo que es los penaltis regular, ¿vale? Y yo... Es verdad. La verdad es que es importante... A lo mejor puedo decidir un partido, ¿no? Con esta habilidad. ¿Eh? Voy a practicar, ¿no? Coge una pelota, me voy al campo y voy a intentar practicar. Y cuando viene la FIFA... Imaginemos que es Real Madrid, ¿vale? O Barcelona. Yo que viene la FIFA y dice... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nosotros creemos que la mejor manera de practicar... De aprender este juego es jugando partidos. Y le metes un bofetón así al señor de la FIFA que le quitas la tontería bien rápido. ¿Cómo podéis decir eso? ¿Cómo podéis...? Imaginaos ir a Messi o a Cristiano Ronaldo y decirle... No, pues desde ahora en adelante no puedes practicar. Solo puedes practicar el juego jugando en partidos. Ya sean amistosos o de la liga profesional. No tienes otra manera de practicar. Y aunque existen habilidades muy reales que se pueden desarrollar en una metafórica cámara del tiempo... Madre mía, qué prosa cervantina. No queremos que esta expectativa se sume a los escollos para entrar en el juego. Ya de por sí elevados. Sabemos que a nivel individual existen todas las excepciones posibles. Algunos solo quieren un espacio donde practicar para salvar muros con destellos... Salva de mía. Es que ni traducir, ¿eh? Ni traducir. Una compañía billonaria. Ni traducir, ¿eh? Traductor de Google. Es maravilloso. Algunos solo quieren un espacio donde practicar para saltar muros con destellos sin tener que esperar 3,6 minutos... Pero cuando sopesamos esta realidad con el peligro de que el entrenamiento intensivo en el modo sandbox se convierta en una necesidad para entrar al juego... La cosa está muy clara. No estamos dispuestos a permitir que para que un jugador pueda mejorar en el juego tenga que pasar por este modo. Sí o sí. Queremos ofreceros formas de desarrollar vuestra maestría en el juego, pero esta no será una de ellas. ¿Os ha gustado este trozo también, eh? No que... Vamos a leerlo otra vez, ¿vale? Porque es que es demasiado bueno. Este párrafo es... Lo mejor... Es que es buenísimo. Me encanta. Gracias. Gracias, gracias, Río. Gracias. No cambiéis nunca. No estamos dispuestos a permitir que para que un jugador pueda mejorar en el juego tenga que pasar por este modo. Sí o sí. Es decir... Nos ponemos modo sandbox. Primero, porque creemos que para mejorar en el juego lo mejor es jugar partidos, ¿vale? Sin mejorar habilidades básicas para jugar, como en las hit, en los flash, las habilidades, el combo de habilidades, aprender a hacer cosas como el insect con disin o la shurima shuffle con azir. Esas cosas que son difíciles, que requieren mucha, mucha práctica. Nada, prácticalas en el juego. A tomar por culo. Y la segunda, que es lo que os acabo de decir. Leamoslo otra vez, ¿vale? Intentemos pensar lo que están... No estamos dispuestos a permitir que para que un jugador pueda mejorar en el juego tenga que pasar por este modo sí o sí. Es decir, no estamos dispuestos a permitir que para que un jugador pueda mejorar, pueda jugar, tenga que practicar. ¿Sabéis lo que me...? Es que lo que me da rabia ya no es el hecho de que no hagan modo sandbox. Bueno, me da rabia, ¿vale? Que no hagan modo sandbox y modo repeticiones. Pero estos textos los leí ayer noche y me fui a la cama cabreado. Puse tres o cuatro tweets y me fui cabreado a la cama. Cabreado, porque... Si en estos dos... O sea, si donde pone repeticiones hubieran puesto fuck you. Y donde pone modo sandbox fuck you, habría dicho, mira, hijos de puta, pero al menos son sinceros. Pero que pongan estas excusas que no sirven de nada. Y si queréis verlo, podéis ver a las decenas de profesionales y ex profesionales y casters y gente importante del mundillo del LOL si lo seguís. Gente de todos los equipos, de la liga americana, de la europea, de Corea, de analistas de equipos profesionales, ex jugadores como Chouster, casters de allí de Corea también. Gente de todos lados que ha dicho, pero esto es la mayor estupidez. Gente de Dota, incluso riendo ese rollo. ¿Pero qué le pasa a Riot? O sea, no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Y es tan estúpido que es que me supera. O sea, literalmente me supera. Me supera. Y si nunca habéis jugado en MOBA, jamás habéis jugado en MOBA, por favor, ya os lo digo, no juguéis al LOL. Si de verdad queréis competir, queréis de verdad aprender, jugad cualquier otro MOBA. Por desgracia, llevo jugando ya cinco años. Y me gusta mucho el LOL, pero no se lo merecen. De verdad os lo digo, no se lo merecen. No se lo merecen. Y quien haya escrito esto, quien haya escrito esto o el grupo de gente que haya escrito esta basura y nos haya tomado por subnormales, de verdad, que merece mañana no tener un trabajo. Porque esto es ridículo, de verdad. Mira, podéis decir, no lo estamos haciendo, punto. Pero decir, no lo estamos haciendo por esto y poner quizá las peores excusas que he leído yo en la historia de los videojuegos, lo siento Riot, pero a mí no me vale.